Te pido por favor si contigo la paso mejor no me llevas al vacío ya no guardes el rencor Te expreso esto grabado por Nortarricos Te expreso mis sentimientos andíos, le digo el coa y mis tribo si mi guaya es de vio Sabes que mis temas se los hago improvisado después lo escribo ya no estoy en su punto débil pa'l derribo Anotación y pa' mi cama como jefa la derivo no fuma pipi conmigo puro fino fino corte y ni se lo digo Tengo claro que esa gata se viene conmigo Fina la fragancia de polo re rico pa' usted en este juego de martín no existe el pa' usted Ella me gusta a mi si le gusto yo no se me deja loco cuando me la pelé Primero era prohibida yo a los yolo la roe le gusta la primera y pide la segunda épica Pica o a perre que lo queso y franque en la cama y su a en pa' que Y solo llama si to' sola en tu cama si to' lo que anda en la rama si que o' loco cuando lo mama corte cereal no cree agilada pero si me la hace fea mejor no quiero nada Olvídate el error se comete una vez y no dos y me dice que no sabe lo que aquí puede pasar Igual si te apoya lo quiere intentar Te pido por favor si contigo la paso mejor no me eche al vacío ya no guardes el rencor Te he preso y to' grabado por Norta Records Oye, Anthony, hasta aquí con Norta Records Los galleritos en los controles Esto es Paraguay y cualquier cosa Estamos cero a tarde y fino fino El 2020 la tirana Un saludo pa' los reales